¿Qué tal amigos de Mediacancha.com? Como siempre un gusto saludarlos y darle la bienvenida a este Zunotti Cielo Deportivo con la información más importante hasta el momento. Nos vamos al norte del país donde Tuca Ferretti se molesta con los reporteros al ser cuestionado sobre la selección mexicana. Después de la derrota y eliminación ante Pachuca en penaltis en la Copa MX, el director técnico de Tigres, Ricardo Tuca Ferretti, tuvo un encuentro con la prensa al preguntarle sobre la convocatoria a la selección mexicana. ¿Cómo me siento ahorita siendo eliminado? Que tú me preguntes de la selección, no tengo ni idea. Yo he quedado con sus colegas y voy a quedar contigo. Cuando vengo a Tigres es Tigres y cuando vaya a la selección es selección. No mezclo las cosas. En información local, el guardameta del Atlas, José Hernández, confía en obtener buenos resultados en los próximos juegos. Tras superar a Toluca la semana pasada y así obtener su primer triunfo del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, el portero José Hernández espera que más buenos resultados acompañen al Atlas. No, pues es el actual campeón. Sabemos que tiene jugadores con mucha experiencia, que es un equipo peligroso como todos en la Liga, pero nosotros estamos preparando de la mejor manera para jugar al tú por tú en una cancha que creo que se nos da bastante bien. Javier Chicharito Hernández ya entrena con los Hammers después de tres semanas de ausencia. El atacante mexicano Javier Chicharito Hernández entrenó esta semana al parejo del grupo, por lo que su reaparición con el West Ham está cerca. Así lo manifestó el director técnico chileno Manuel Pellegrini durante la conferencia de prensa ofrecida este jueves con miras al cotejo de este viernes ante Brighton & Hobbes por la octava fecha de la Liga Premier de Inglaterra. El mexicano Saúl Canelo Álvarez está nominado a tres premios por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Aunque puede haber algunos cambios, el Consejo Mundial de Boxeo dio a conocer las nominaciones para lo mejor del año 2018, donde destaca la presencia del mexicano Saúl Canelo Álvarez en tres categorías. El Canelo está nominado para campeón del año, pelea del año y regreso del año, además de que Edith Reynoso, parte de su equipo, podría obtener la de entrenador del año. Los premios se entregarán a inicios de 2019, pues aún quedan peleas importantes en 2018 y pudiera haber más nominados en las categorías. Fue el pasado 15 de septiembre cuando el tapatío destronó al kazajo Gennady Golovkin para proclamarse campeón de peso medio del CMB y de la AMB, además de consolidarse como uno de los mejores libras por libras del mundo. Mi nombre es Daniel Román y los invito a que sigan toda la información en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales.